Van a decir algo dudes y vamos a ver si se escuchan. Lo que les salga del corazón por favor. ¡Ah no manches! Cierren esta porquería. Pero además viene el episodio perdido. A ver como cambio de arma. Ah, ya. Para construir. Ah, pero no tengo recursos. ¡Ah, mira! Ok, ya estoy listo para valer madres. Ya hiciste tu casa de Tinfanavit. Un intento, ¿verdad? ¿Sabían que las ballenas asesinas no han matado a ningún humano en la historia de la humanidad? Se los comen vivos para que no entren en estadísticas. A ver, eh, ¿cómo corre el mono? ¡Ay cabrón! Tienes que aplanarle a la palanquita izquierda. Ah, ok. L3 noob. Andale, L3 silvestre. ¿Y cómo saco el Sparrow aquí? Ah, perdón, carnal. Es la cosa, hombre. Disculpe. Medalla de sobreviviente, güey, por no hacer nada. Ah, perdón. Ay, soy yo, yo 6 mil, la b***. Ah, qué tal. Ok, creo que eso está en el piso. Pues sí, güey, no mames Gracias, Epic, por poner un tutorial para nosotros Me empecé a hacer un poquito de pipí con esa canción A ver, aquí hay una van ¡Ah! Me agarré ¿Es Michael Jackson? Ya, ya me salí, gracias ¡No, no, no, no! ¡Híjole! ¡No, no, 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 no! ¡Ya me mataron, güey! ¡Me mató un maldito NPC! ¡No, no! ¡Me exotiva algún NPC, güey! A ver, déjenme compro el pase de batalla Bueno, no, no sé ¿Cómo me uno a su cosa esta? ¡Ay, güey! Tiene muchas solicitudes de amistad ¿No son los mismos amigos de él? Sí te doy, joven papu Sí te doy ¡Excitante! Jeje, está bien kawaii este amor Y corre como Naruto ¡Oh! ¿Si caes, ruedas como en Spider-Man o no? ¡Naruto! ¿Mande? ¡Oh, gracias! Nadie se había preocupado tanto por mí ¿Qué armas traen? ¡Uy, me gustó usted! Escuché que se abrió una puerta ¡Aaah! Este, ¿podrías no? ¡Ah, ya me voy a morir a la chingada! ¡Ah, sigue corriendo, sigue corriendo! ¡Ah, sí, güey! ¿Qué más puedo hacer? Plana el círculo y déjale el planado R2 ¡Ah, ok, ok! ¡Qué rayos! ¡Jeje! A ver si tengo suficientes recursos ¡Ah, ya me voy a ir así! ¡Pero no sé hacia dónde! ¡Ah, ok! ¡Ah! Bueno, a ver, tengo un poquito de planeador ¡Jeje! ¡Ya! ¡Salta! ¡Salta, estupidez! ¡Eh, ya me morí! ¡Oh! ¡Hay un sujeto atrás! ¡Ah, perros en disparos! ¡No, el perros en disparos! ¡No, el perros en disparos! ¡Dejate! ¡Para que quieren el gar... ¡El gar... ¡No, perros en disparos! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Deluteado! ¡Eso es chacera! ¡Una, perro! ¡No te creas! ¡Fuck! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Hay un wey aquí! ¡Ah! ¡No mames! ¡A ver esta pinche! ¡Oh, wey! ¡Aquí vienes! ¡Oh! ¡Llegaron los tres, no hombre! ¡Llegan por atrás, no! ¡Papu! ¡Qué, tres! ¡Armas traes! ¡Papu! ¡Cuidado atrás traes uno a tu! ¡Papu! ¡No! ¡Tú no, papu! ¡Tú no! ¡Una pedazo de cackea! ¡Papu! ¡Aquí vienes! ¡Papu! 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 ¡Llegan por atrás! ¡Viene a la derecha! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no no no! ¡Papu! ¡Tiene paro! ¡Tiene paro! Ah, se tarda mucho Ah, vamos a irnos de la lanchita aquí atrás Ah, se tarda mucho, no me acordaba Oh, cuidado Oh, muy bien A ver, pendeja, ven Ah, se taba Oh, no Dejenme Dejenme un shot Dejenme otro shot Debe tener 3 de vida ese vato Ah, ok, ok, ok Sí, ya lo vimos Está del lado izquierdo, de la parte de atrás, allá Nice ¿Tú? ¿Seguro? Sí ¿Seguro, seguro? Le disparé con un sniper en los huevos Oh, cuidado Ok, tengo una escopeta Ah, aquí está Gracias Toma, muy bien Oh, ya Oh, ya Oh, ya Vamos a recuperar Por la... La... Qué... ¿Qué? 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 Ah, muy bien Ahí viene, en la parte izquierda Y hay otro huey Nooo, por que si te metiste esto? Ah, me confundí Muy bien, señores Oh, ya nos habían invadido, eran cuatro Me dio gracias, ¿cómo le das gracias al conductor? Ah, tienes que aplanarle a la flechita de abajo Ah, ya Ah, pero hay que llegar al techo, ¿eh? Sí, ¿qué hace por qué tiene...? Es que, ah, yo iba a abrir ese cofre, ¿verdad? Pero pues bueno Y eso despliega el menú de armas y salta Ah, gracias, gracias, gracias Eres el mejor También me duele mi madre y lo voy a usar aquí afuera Me gusta el papu, empieza a construir el perro Nada más me quieren perforrer Oye Yo traigo para construir esta madre Dale, dale Tú me dices dónde Ah, yo voy a tomar Yo también A ver, ya A ver si llego Ah Yo si llego, güey, si llego Ah No 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 Escúchame Ok, no usé el sniper Y al otro segundo, estoy cayendo de un paracaidro De un autobús imbécil Ay, gracias, ingeniero, compadre Estoy todo golpeando, ¿qué hace? Ay, hijo Ay, hijo No, 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 no Ya, soy todo un experto en Fortnite Oh, no Joder Oh, está dentro Joder Joder Ah, se me olvida que tengo que pegar un chingo para el siguiente tiro de desmater No, ok Oh, joder Oh, joder Ya, ya, ya Another one Vamos a ir arriba de ustedes Oh, joder And another one Oh Otra es chango, man Oh, puta Atrás, papi Atrás Oh, joder Oh, joder Oh, joder Oh, joder Oh, joder No es como en el Destiny, ¿verdad? No es como en el Destiny, ¿verdad? Mercurio, ¿qué es eso? Oh, joder Oh, destruí el fin de aquí Joder Ah, voy a hacer lugar de completamente opuesto Joder Si, 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 si Ah, rabiamos, galera I didn't fucking die perros Mucho, mucho más tarde Oh, no se me olvide, chica Oh, no se me olvide Oh, arriba, arriba Mira, 200 de daño con resistes de encastiradores en una partida Toma, bitch Toma, bitch ¿Con el rest y ni arsilla jalón? Hell fucking yes Pónganse aquí papus ¿Están listos señores? Una eternidad más tarde Eso Vámonos Cristo Sincer ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.